Cuando un cacharel se aproximaba Y la canoa de los indiesitos Casi, casi volcaba Uno, dos, tres indiesitos Cuatro, cinco, seis indiesitos Por traspaso ¡Santi! ¡Gracias a Santiago que me ha dicho ¡Mamma, estoy haciendo gli addominales! ¡Fai a ver! ¡Sono andata a Lucina! ¡Chiamo un poco! ¡Dai, fai a ver el truco! ¡Dai! ¡Vai! ¡Wow! ¡Ahora sí! ¿Cuánto tiempo debes esperar? ¿Cuánta hora? ¿Cuánto hora? ¿Cuánto? 40 minuti al giorno 40 minuti al giorno E ce la potete fare anche voi ¡Suscríbete!